5 razones y curiosidades por las que no debes perderte El Niño y la Garza Número 1. El tiempo que tardó en hacerse. Miyazaki y Estudio Ghibli invirtieron 7 años en el desarrollo de esta película. A diferencia de otras producciones de Estudio Ghibli, este proyecto es el más caro financiado por una película de animación japonesa el cual comenzó a principios de 2016. Miyazaki reveló que a pesar de contar con más de 60 animadores, solo producían un aproximado de apenas un minuto de animación al mes. A modo de comparación, la película de Mi Vecino Totoro se realizó con 8 animadores y se completó en tan solo 8 meses. Número 2. Una película de escasa publicidad. Hayao Miyazaki no ha querido invertir un solo centavo en publicidad de la película al menos antes de su lanzamiento inicial en Japón. Lo único que existía de la película era un póster que se podría apreciar por las calles. No hubo trailer, sinopsis, ni nada parecido hasta que se estrenó en los países fuera del continente asiático. Hayao dijo abiertamente que prefería invertir el dinero en sus animadores y equipo de producción en vez de publicidad y que su enorme trabajo hablaría por sí mismo en los cines de todo el mundo. Número 3. Una película galardonada internacionalmente. Justo como Miyazaki lo predijo, el niño y la garza llegó al top 1 en su primer semana en Japón y repitió la hazaña en el mercado internacional, siendo nominada a más de 40 galardones y ganadora de diversos premios, entre los que destacan el Globo de Oro a Mejor Película Animada, convirtiéndose así en la primera cinta de animación tradicional y extranjera en recibir este premio, además de haber sido nominada también como Mejor Banda Sonora, cosa que probablemente podría repetirse en los premios Oscar de 2024. Número 4. Posiblemente estemos frente a la última película de Hayao Miyazaki. Los verdaderos fanáticos de estudio Ghibli saben que el director de 83 años ha tratado de retirarse varias veces. La primera vez que lo dijo fue al estrenarse La princesa Mononoke en el año de 1997. La segunda vez fue en el 2001 con el lanzamiento de El viaje de Chihiro, cosa que se repitió en 2013 al estrenarse Cuando se levanta el viento. Nuevamente hay un rumor de que Miyazaki diga adiós con el estreno de El niño y la garza, por lo que posiblemente estemos frente a su última película. Número 5. La película más personal del director. Cabe destacar que esta es la película más simbólica, metafórica y personal de Miyazaki. Además de tener un tono muy oscuro y profundo, trata acerca del duelo de perder a un ser querido y de una maduración espiritual temprana a la cual se enfrenta un joven llamado Maito. El niño y la garza fue inspirada en la novela japonesa de Cómo vives, de 1973. Sin embargo, Miyazaki se tomó muchas libertades añadiendo pasajes y personas que lo acompañaron a lo largo de su vida, haciendo de esta película la más personal de su carrera y posiblemente sea una de las tres mejores animaciones que haya hecho dentro de Estudio Ghibli. Por esta y muchas otras razones más, no debes perderte El niño y la garza, una obra de arte de la animación japonesa. Mi nombre es Ness y si te gusta el cine, no olvides seguirme, suscribirte, darle like y por supuesto guardar el video para futuras referencias. ¿Ves este mundo? There's more work to be done.